Bienvenidos a ADN Sports Daniel Camacho oficialmente jugador de la U de San Martín de Perú El futbolista paseño Daniel Camacho jugará los próximos 6 meses a préstamo en el club universidad de San Martín de la primera división del balompié peruano Así lo anunció Strongers en sus redes sociales, promoviéndole exportación de sus jugadores El club Strongers anuncia la transferencia de Daniel Camacho a la Universidad de San Martín donde jugará a préstamo los próximos 6 meses en el cual señaló la entidad atigrada Camacho de 23 años disputó 8 encuentros en el campeonato apertura de la división profesional del fútbol boliviano En los que arrancó 3 veces como titular y acumuló 254 minutos en los terrenos de juego En la Copa Libertadores 2022 jugó un partido ante Atlético Paranaense de Brasil en La Paz por fase de grupos Te estaremos esperando con los brazos abiertos, el tigre siempre será tu casa, añadió la nota de prensa del club Strongers Esta será la segunda incursión de Daniel en el fútbol internacional, ya que en el 2021 vistió la casaca del Independiente de Panamá El Checho, Batista, confiesa que le gustó el proyecto de La Verde y que tiene todo hablado El argentino Sergio Batista aseguró tener casi todo cerrado para ser el nuevo director técnico de la selección nacional Está todo hablado, está todo muy bien con la federación, afirmó Batista en un encuentro con el periodista argentino Martín Lieberman Incluso Checho Batista afirmó que está a la espera del llamado de la Federación Boliviana de Fútbol para viajar al país Consultando respecto a si La Verde tiene chances de ir al siguiente mundial el 2026 Batista dijo que sí, pero dejó claro que la selección boliviana requiere otras cosas más allá del mundial Como trabajar con juveniles, hacer muchas cosas bien y unirse más que nada Finalmente afirmó que aún no habló nada sobre la cuestión económica con la federación Y espera que la Federación Boliviana de Fútbol arregle unos problemitas para que pueda llamarlo El nombre del argentino suena con fuerza hace varios meses para dirigir a la tricolor Sin embargo, desde la Federación Boliviana han manifestado que no se oficializará nada Hasta no tener certeza del presupuesto con el que se cuente para pagar al nuevo cuerpo técnico Yaume Cuellar, en la mira del Rayo Vallecano y el Almeida Según el diario AS, ambos equipos andan detrás de Yaume Cuellar Por la potencia y la velocidad que le hacen ser el quinto jugador con más sprints de la segunda división Yaume Cuellar ha sido una de las sorpresas que ha aportado el lugo en la temporada 2021-2022 El seleccionado boliviano ha dejado tan buen sabor de boca que ya hay clubes de primera que pelean por su fichaje Tal ser como el Rayo Vallecano y el recién ascendido Almeida Que se han interesado por la situación del futbolista de 20 años El fichaje del extremo está cifrado en una cantidad cercana a los 2 millones de euros Por el momento tiene un contrato con el lugo hasta el 2024 Nuevas novedades sobre Roberto Carlos Fernández Desde México vienen por Roberto Carlos Fernández Uno de los clubes que se interesó en el jugador del club Bolívar es el fútbol club Juárez También conocido como Bravos de Juárez Actual club de fútbol de la primera división de México Con sede en Ciudad de Juárez, Chihuahua, México También hay otro equipo que podría ser el destino del lateral cruceño Se aceleran las negociaciones y su salida podría ser inminente Recordemos que también está en la mira del Atlético Nacional de Colombia El Aucas de Ecuador y el Girona de España ¿En qué equipo crees que terminará jugando Fernández en esta temporada? Es todo por hoy, no olvides dejar tu like y suscribirte Hasta la próxima